Ok, a partir de ahora se van a tener que tragar este pequeño anuncio en todos los videos porque el 84.2% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal y pues la verdad se me hace un poco injusto así que de castigo les voy a poner este pequeño video o este pequeño anuncio al inicio de todos los videos para que pues se acuerden de suscribirse o dejar un like porque la verdad esto me ayuda demasiado y pues sin más comencemos con el video de hoy y espero que les guste y pues suscríbanse Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video